Estamos viviendo momentos realmente tensos. No es broma, mañana habrá un eclipse solar y si en el momento en el que la luna se ponga delante del sol y la oscuridad llegue a este planeta, iniciase el Armageddon, Israel iniciara a detonar todo su potencial y cancelara a la franja de Gaza y a toda Palestina y aniquilara a un millón de personas o dos. ¿Crees que esto no es posible? De momento Israel ha dado un ultimátum, y esto es noticia de hoy, de 24 horas para evacuar la parte norte de la franja de Gaza donde viven un millón de personas. ¿Dónde van a ir ese millón de personas de aquí a 24 horas? ¿Y qué es lo que pretende hacer Israel en esta zona? ¿Y qué pasaría si Irán decidiera intervenir para defender a la franja de Gaza? Quédate conmigo en este vídeo porque te voy a detallar por qué creo que estamos en un punto crítico en la historia de este siglo y que puede que todo lo que hayamos visto hasta el día de hoy, lo que mi generación haya visto hasta el día de hoy, pueda ser superado con creces con lo que veamos a partir de mañana. Esta guerra no es como Rusia y Ucrania. Te haré un paralelismo y te detallaré por qué esta guerra puede tener unas consecuencias trascendentales y puede ser un punto de inflexión para la humanidad y para que haya también, por qué no, un armagedón. Venga, vamos con el vídeo. Bueno, noticias de hoy. Israel manda un ultimátum a Palestina evacuar la parte norte de la franja de Gaza donde vive alrededor de un millón de personas, de los dos millones que viven en la franja de Gaza. Esa gente no se sabe dónde puede ir. Egipto ha ofrecido abrir un corredor humanitario hacia precisamente Egipto. Palestina se ha negado porque jamás querrá esto, vaya juego de palabra, porque quiere utilizar a su población como escudo. Necesita víctimas para seguir alimentando la espiral de victimismo con la que justifica sus actos terroristas. Pero los israelíes están hartos. Esto para ellos ha superado con creces todas sus peores expectativas. Hay ciudadanos judíos viajando desde todo el mundo hacia Israel. Me han llegado, he visto historias de Instagram de personas desde América, América del Norte, América del Sur, en aeropuertos viajando hacia Israel para alistarse. Y esto es un elemento importante. Es un elemento que posiciona este conflicto de una manera bastante diferente respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania. Aquí el gobierno de Israel tiene el apoyo de muchos israelíes que quieren lo mismo. A diferencia de que, recordarás, que cuando se desató la invasión de Rusia a Ucrania salieron bastantes rusos, aunque tímidamente, en San Petersburgo y Moscú, para manifestarse en contra de la invasión fueron rápidamente reprimidos, pero esto manifestó de alguna manera el sentir de la población rusa respecto a sus hermanos ucranianos, cuando, sin embargo, aquí las dos organizaciones que llevan el control de las armas tienen el apoyo de muchos de sus ciudadanos en el intento de aniquilar a la otra parte. Ese es un elemento muy diferente. Gozan con la legitimidad respecto a lo que goza, por ejemplo, Rusia con Ucrania. Además, hay otra diferencia. El conflicto Rusia-Ucrania es un conflicto de invasión para el territorio. Y realmente los rusos lo que quieren es anexarse a Ucrania, parte de Ucrania, considerando incluso a los ucranianos como supuestos hermanos. Comparten una misma lengua, comparten una misma cultura, que es la eslava, por mucho de que últimamente, con el nacionalismo de Zelensky, alimentado también por Estados Unidos, se ha tratado de crear de una manera, no sé si incluso artificial, o al menos exacerbar, ese espíritu nacionalista de diferenciación respecto a los rusos. Espíritu nacionalista que llegó después a Putin a tildar de nazistas a los ucranianos por hacer alarde, precisamente, de su espíritu patrio, por así decirlo. Pero ese es el conflicto entre Rusia y Ucrania. Aquí estamos hablando de un conflicto a nivel cultural bastante diferente. ¿Es un conflicto por el territorio? Sí y no. Realmente porque si Rusia quiere a Ucrania, quiere a los ucranianos dentro de Rusia, Israel quiere o incluso podría convivir con los palestinos siempre y cuando no hubiesen terroristas. Y en todo caso hay que considerar que Israel ha llevado a esa zona toda una serie de avances tecnológicos que han permitido incluso crecer a muchos palestineses, muchos palestinos, palestinos que viajan a Israel, parece ser, a diario, a trabajar. Ha llevado tecnología e inversiones a una zona que estaba realmente atrasada a nivel tecnológico. Que luego no se la haya querido dar a los palestinos, ahí yo tengo mis reservas, no sé hasta qué punto, les interesa jamás el hecho de que esa tecnología, esos esfuerzos no lleguen a su población para tener una excusa con el fin de considerar un Estado opresor al lado y poder seguir justificando sus actos terroristas. Pero qué duda cabe de que aquí cada una de las partes quiere ver a la otra en el mar. Y esto no deja de ser una guerra racista, una guerra racial, una guerra en la que cada parte asume que es imposible convivir con la otra y que la única solución es posiblemente aniquilar a la otra parte. Además, no hay que olvidar que detrás de Hamas y de Palestina está Irán. Irán que de alguna manera ha admitido su participación en los hechos celebrando el ataque. Y además, Irán que hospeda al líder máximo de Hamas, que no vive en Palestina. Ojo, eso es un elemento importante. Es como si Zelensky moviera por control remoto a sus tropas o Putin moviera por control remoto a sus tropas desde un sitio prácticamente inexpugnable donde estaría, al seguro, libre de cualquier traición y libre de cualquier crítica o cualquier intento de sublevación de su propia gente. Hay que considerar también, respecto a Ucrania y Rusia, que tanto Ucrania como Rusia tienen una doctrina militar que se basa en una estrategia, en un uso racional también de las armas. Y aquí una de las dos partes, al menos, utiliza más bien los ánimos, la manipulación, el enfado para motivar a sus tropas. Hay que considerar que Hamas, por mucho que algunos, creo que era aquí Podemos o en Canal Red, dijeron que Palestina jamás no es una banda terrorista sino que es un gobierno, hay que considerar que entonces es una dictadura, porque desde 2006 no se celebran elecciones en Palestina para que haya una opción de cambio. Jamás ha instaurado una dictadura, una dictadura ideológica en Palestina. Y tiene amordazada a su población. Tú me dirás que posiblemente Rusia tiene algo parecido. Sí, pero los rusos y las tropas rusas no se mueven por las emociones, sino que se mueven en base a una doctrina militar, a un sistema de códigos, que luego durante la batalla hagan lo que quieran y haya crímenes, como los crímenes de Butsa, no me cabe la menor duda. Pero no han entrado a través de un acto terrorista en otro país. También hay otra cuestión y otra diferencia, es que en la cabeza de estas organizaciones, en Israel y en Palestina, los ánimos están bastante caldeados. No se aguantan, no pueden más. Están dispuestos a hacer lo que haga falta, ¿no? Cosa que entre Rusia y Ucrania creo que hay una serie, hay una contención mayor, porque en el fondo sigue existiendo esta hermandad cultural que une a los dos países. Realmente se desconoce, además, en la franja de Gaza, de cuántas personas están siendo amordazadas por Jamás y cuántas son cómplices de Jamás. Es posible que de esas dos millones de personas, muchos sean cómplices de Jamás, ya que llevan muchos años cultivando ese adoctrinamiento de odio hacia los judíos. Finalmente, también hay otros aspectos, ¿no? Que es el choque cultural. La cultura israelí se basa en una cultura que basa su código, así como el judaísmo, por ejemplo, basa su código de conducta en el castigo. El castigo como forma de educación. Por tanto, si Palestina ataca, si Jamás ataca, ellos se consideran legitimados para castigarles por ese ataque. Blinken decía que lo importante era que la respuesta fuera proporcional, pero la respuesta, una cosa es defenderse y otra cosa es atacar. Aquí tenemos otra diferencia entre el conflicto de Rusia-Ucrania y el conflicto de Israel-Palestina. Sí, porque en el conflicto de Rusia-Ucrania, Ucrania está defendiéndose en su territorio. Realmente se está defendiendo. No está atacando. No está contraatacando a Rusia. Toda la guerra se está desarrollando en su territorio. Sí que ha habido unas caramuzas en algunas zonas, pero realmente todos los recursos están centrados en que Ucrania se defienda de Rusia y gane defendiéndose. Pero aquí Israel ha pasado a atacar. Una cosa es defenderse y es defenderse uno en su propio territorio y la cosa queda allí. Y otra cosa es redoblar la respuesta. Entonces convertir la defensa en un ataque invadiendo a la otra zona. Esas son las grandes diferencias entre el conflicto Rusia-Ucrania y el conflicto Israel. Jamás, desde un punto de vista casi sociológico, no sé si incluso añadir algo de psicología a todo esto. Pero quiero darte un mapa sobre estas diferencias para darte a entender que las consecuencias de este conflicto pueden ser muchos mayores en los equilibrios mundiales y geopolíticos. Aquí hay países, hay varios países además, que tienen armamento nuclear. Lo tiene Israel, lo tiene Irán, están implicados, lo tiene Estados Unidos. En el conflicto de Ucrania solo tiene Rusia y no quiere utilizarlo. No quiere utilizarlo contra una población que considera que es hermana en un país que está en Europa. Pero aquí posiblemente hay partes que están dispuestas a utilizarlo. ¿Hasta qué punto la agresividad de Israel puede legitimar entonces a Irán, intervenir, y a su vez a Estados Unidos perder los papeles por defender a Israel? ¿Y dónde irán todos estos desplazados? Al mar. Y al mar que hay están las barcazas de todas aquellas agendas que quieren desestabilizar Europa, llevando a más inmigrantes ilegales a Europa. Lo que podríamos estar viendo en los próximos días, en las próximas semanas, son unos flujos migratorios como nunca se hayan visto. Y Europa puede verse colapsada tratando de lidiar con estos flujos. Considera que ya España tiene unos flujos migratorios desde Marruecos hacia Canarias y hacia Ceuta y Mililla. Italia los tiene desde Libia y Túnez. Y aquí estaría posiblemente Grecia, la que podría ser la puerta de entrada de muchos miles de prófugos, si es que se diera esas circunstancias. Prófugos entre los cuales no sabríamos hasta qué punto estaríamos importando incluso células terroristas. De aquellas arenas vienen estos lodos. Considera que Europa, con su actitud laxa de recibir prófugos, poco a poco está adulterando artificialmente su propia civilización. Cada vez hay más personas que viven, malviven, incluso desde la resistencia, aprovechándose de los recursos que le dan los estados europeos, en zonas que se están convirtiendo en zonas no-go. París, el barrio de San Denis. Escuchaba que en ese barrio ya no hay judíos, por la gran cantidad de personas de cultura islámica que viven allí. Hemos visto manifestaciones en París, en Londres, a favor del Estado palestino. ¿Hasta qué punto esas manifestaciones son una justificación, un apoyo al terrorismo? ¿Hasta qué punto estamos importando células de choques culturales que poco a poco convertirán distintas zonas de Europa en pequeñas gazas rodeadas de Israel? ¿Hasta qué punto todo esto se está convirtiendo en una mancha que puede comprometer toda nuestra civilización occidental, que es la que hemos construido desde el Imperio Romano, y que nos ha llevado hasta aquí, con nuestros avances tecnológicos, con nuestra cultura, nuestro humanismo, frente a otras culturas que no tienen ese humanismo, no tienen ese interés, y que todavía se amparan en códigos de derecho, como son los 99 latigazos, que son poca cosa para Cristiano Ronaldo por haber dado un abrazo. Y digo poca cosa, no, respecto a lo que ha sido el delito de Cristiano Ronaldo, sino a lo que es ese código, que puede llegar incluso a asesinarte, a cortarte una mano, a despojarte de tus propiedades. ¿Realmente es legítimo que Europa se vaya poco a poco empapando y absorbiendo de personas que provienen de esa cultura y que la tienen interiorizada y que tratan de replicarlas en pequeños guetos en nuestros países, sin adaptarse y sin quererse adaptar a nuestra civilización, a nuestros valores? Mira, por ejemplo, el caso de Mia Khalifa. Mia Khalifa ha salido, actriz Nopor, por así decirlo, ha salido defendiendo a Palestina y casi dando una orientación de posicionarse al lado de Hamas. Y Mia Khalifa vive del dinero que gana en Occidente. ¿Por qué? Porque si no, en un país como el suyo, que creo que es Líbano, posiblemente sería apedreada, o quién sabe qué delito se le imputaría por ejercer a lo mejor lo que ellos entienden que puede ser la prostitución en vídeo, por así decirlo. Todo esto es lo que puede pasar en los próximos días, en las próximas semanas. Y es posible que poco a poco Europa tenga que verse ante la tesitura y tomar la decisión de hasta qué punto quiere seguir dejando pasar entre sus fronteras a pequeños o grandes caballos de Troya que poco a poco van generando y extendiendo este conflicto, esa dinámica del conflicto, en distintas zonas, en distintas ciudades y en distintos países de nuestra comunidad. ¿Son esos flujos migratorios un caballo de Troya que pretende con el tiempo destruir nuestra civilización? ¿Son esas manifestaciones que hemos visto en París y en Londres y en otros barrios, creo que también en el País Vasco, en defensa de Palestina, unos actos de apología del terrorismo y posicionamiento al lado de los terroristas de jamás? Yo creo que es hora de plantearnos todo esto, iniciar a debatirlo y tomar decisiones. ¿Y por qué digo esto? Porque existen agendas, existen agendas de países enemigos de la civilización occidental, de enemigos de la civilización europea, que tratan de desestabilizar Europa financiando a partidos reaccionarios dentro de las políticas internas de los estados de la Comunidad Europea. Pablo Iglesias decía, lo ha admitido, que Irán financiaba... Debemos tal vez de plantearnos que para algunos países que no tienen los medios para luchar en contra de la civilización europea, puede ser que existan otros modos de hacerlo, financiando partidos que desestabilizan sus sistemas políticos y sus sistemas sociales, facilitando y financiando flujos migratorios que colapsan las administraciones de esos países e insertan pequeñas células culturales que se guetizan y que luego se adoctrinan por control remoto desde las televisiones y desde los canales a los cuales esas personas se conectan desde esos guetos, canales que están ubicados en los países de origen, porque son los países que hablan ese idioma. La guerra con Occidente no se hace ya con armas, se hace con drones humanos, se hacen financiando a partidos reaccionarios que quieren desestabilizar los sistemas políticos de esos países. Y se hace con pequeñas células, pequeñas células que brotan por ellas mismas, como ha pasado hoy en Francia, donde un profesor ha sido degollado por parte de una persona al grito ¡Jala, es grande! Y ante todo este escenario, la verdad que a nosotros que somos occidentales se nos queda bastante lejana la motivación como para ayudar a esos países a prosperar, a mandar, a seguir mandando ayuda humanitaria, si con esa ayuda humanitaria luego lo que tenemos de vuelta es todo esto. Para que tengas una idea y es tremendamente desmotivador, he estado haciendo números. Hace unas semanas escasas, el terremoto que asoló y desoló Marruecos provocó 2.900 muertos. Estuvimos mandando ayudas humanitarias desde distintos países, todas pagadas con nuestros impuestos. Ha habido 2.900 muertos por una calamidad natural. En un solo día, con un par de días, el ser humano ha sido capaz de superar esos muertos entre la franja de Gaza e Israel, con 1.300 muertos y 3.200 heridos en Israel, según lo que dice Israel, y 1.500 muertos ya y 6.000 heridos en Gaza, según dicen las autoridades palestinas. ¿De qué sirve, entonces, te planteas? ¿De qué sirve mandar ayudas humanitarias y tratar de salvar vida cuando al otro lado, al otro lado del arco africano, prácticamente en Oriente Medio, esa misma vida está siendo borrada con un botón, lanzando un misil? ¿De qué sirve todo esto? ¿De qué sirve ayudarse entre civilizaciones si al final nos matamos entre nosotros? Se nos hace cada vez más difícil desde Occidente, desde mi punto de vista, apoyar ciertas causas. Y el nivel de desmotivación para salvar vidas es cada vez mayor. También el nivel de conformismo y de acostumbrarse a ver muertos en la tele también es mayor. Yo creo que los estamos normalizando tanto que ya una guerra más casi nos da igual. Nos tiene que, para que nos toque la fibra, algo como fue la matanza de Bucha en Ucrania, creo que ahora debería de pasar algo muy, muy gordo, muy gordo porque estamos como anestesiados por aquellos que hemos vivido hace ya unos meses en Ucrania. Todo esto aumenta nuestro nivel de tolerancia al dolor y al sufrimiento así como nuestra indiferencia por lo que pueda ocurrir. Y bueno, parece ser que es casualidad o no lo es, pero mañana va a haber un eclipsis de sol y mañana vence el ultimátum que ha dado Israel a Palestina. ¿Qué es lo que va a pasar? No lo sé, pero no pinta nada bien, nada bien. Esta es mi reflexión. Si crees que puede interesar a otras personas que la compartas, si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete. Ojalá tengamos noticias mejores, más bonitas, más livianas para poder hablar en los próximos días y no ocurra lo que temo que puede ocurrir. Con esto es todo. Un beso. Hasta el próximo. Gracias. 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 Gracias.